Representación de todos los canales regionales del país. Como en el Congreso de la República empiezan a tramitarse cinco proyectos considerados nefastos para la televisión pública, los canales regionales hicieron la causa común y en el Congreso la gerente de Teleantioquia tomó la vocería para buscar frenar esas iniciativas. Somos televisión pública y recibimos para nuestro sostenimiento de los canales regionales unos recursos importantes del Fondo de la Autoridad Nacional de Televisión. La prohibición de publicidad de juegos de azar, la no emisión de noticieros, entre otros aspectos, están contemplados en los proyectos de ley. La voz de los canales públicos fue escuchada. Merecen unas mejores condiciones para que sean competitivos, para que las amenazas, no solo por los tratados de libre comercio, sino que realmente la industria local sea la que más tenga oportunidad y eso es lo que queremos hacer. Ya pasamos la proposición, ya fue aprobada, lo que queremos es que venga la ANTB y todos los canales regionales. Hay un proyecto de ley que a ellos les preocupa un poco, porque no solamente tiene lo que es el regulador convergente y el fondo de esa regulación convergente, sino que tiene otros temas y creo que hay unos temas que a los canales regionales les preocupan. Por ahora se definió citar de nuevo a la Comisión Sexta del Senado, con presencia de la Autoridad Nacional de la Televisión y los ocho representantes de los canales regionales, para seguir analizando el impacto de estos proyectos de ley para la televisión pública. Hay cinco proyectos, como lo dijiste, que pueden afectar la televisión pública de alguna manera. Entonces lo que queremos es sensibilizarlos, socializarles, cómo funciona la televisión regional, cuál fue el espíritu de la televisión regional cuando la ley 42 de 1985 nos creó y es conservar la idiosincrasia y los valores de la región. Los gerentes de los canales regionales públicos esperan que en esta próxima cita se clarifique el futuro de la televisión pública colombiana.